hola hola cómo están oigan nos mandaron de nuevo luces los de la compañía de olni muchas muchas gracias vamos a ponerlos aquí en el patio a seguir llenando de luces verdad mochi si ahí ya tiene el mochi lista la escalera para poner luces y que se vea más bonito el patio ahorita los va a poner miren ustedes saben que estos focos y para los que no no los conozcan son contra agua son muy resistentes a cualquier clima que haya en donde ustedes viven son muy económicos y miren les voy a dejar el enlace en la cajita de información por si los quieren conseguir y quieren poner bonito su patio vamos a ponerlo si verdad no y aparte que ya viene navidad chicas y la compañía de olni tiene los mejores luces para que ustedes acomoden su patio para que decoren su casa luego también tienen lucecitas así como de regadera de cortina está padrísima andamos acá miren a ustedes les gusta mucho que andemos aquí en el patio arreglando todo y el romeo también a me preguntaban que si no se mojaba la tele miren está con está cubierta no le pasa nada no pasa nada acaban dar el mochi poniendo los focos y el espantapájaros miren se da la vuelta ya anda todo cochino de todo lo que trabaja ahí está de lo que cuida y espanta las aves ahí está vamos aquí como en cada en cada copito ahí el clima de texas al menos de donde yo vivo de dallas texas está espectacular rico miren traigo blusa de manga larga y siento frito siento frito chicas comenten en la parte de abajo quien ya está sintiendo el clima fresco espero que mi bello monterrey ya tengan el clima así de frito se siente bien bonito cuando llega el otoño cuando ya se sienten esos días frescos queremos ir al pumpkin patch a esos lugares donde decoran todo de de otoño y si oigan vine a agarrar una una agüita para sentarme sentarme aquí en el sillón en lo que el mochi pone las luces miren aquí están los silloncitos no les ha pasado nada a los cojines a pesar de que se ha llovido a déjenme mostrarle las florecitas se acuerdan que pusimos unas florecitas miren miren aquí están ya habían dado se secaron y las vine las corte y ya volvieron a renacer miren las les corte hacia el tallito y volvieron a renacer estas no miren están muy muy poquito a poquito miren ahí van para que haya luces en la noche ser bien bonito si es lo que quiero se ve bien chiquito al lado de la cerca no manches está altísima la cerca no me había dado cuenta que tan alta era miren qué bonitas qué bonitas se ven y de este lado tenemos las otras miren de este otro lado tenemos las otras luces y ahorita en la noche se las vuelvo a enseñar ya que se oscurezca completamente miren hasta acá las puso el bombón iren todo todo lleno de luces se ve bien bonito quiero que vean cómo se ve de noche las lucecitas me encanta se ve tan romántico y luego pasamos en frente de la casa y se pueden ver un poquito por afuera me encantaron miren se ven súper románticas mucho mucho me gustaron y allá están las otras hola cómo están cómo han estado feliz día feliz jueves ya ando lista arregladita miren traigo tenis nunca nunca traigo tenis chicas pero ya nos vamos hoy es el día de ir a la feria así es aurorita tuvo el día libre y mi bombón acá está son las cuatro y media de la tarde vamos a ir un poquito tarde pero bueno el mochi tuvo que hacer unas vueltas y todo pero vamos es romeo no baja vamos a la feria de texas chicas miren con big cómo se llama big text big text vamos estos son los vasos de años pasados miren hemos ido otras años y pues andamos muy contentos porque teníamos como tres años de no ir a la feria de texas por una o por otra cosa se nos pasaba pero bueno ya nos vamos vamos a disfrutar mi hermano fidel ya está ya creo que mi papá también iba a ir y mi hermano no sé si va a ir porque él sale como hasta las cinco y media del trabajo pero bueno nosotros también llevamos tarde nosotros también llevamos tarde y vámonos ahorita chicas siempre me dicen que mi casa está súper ordenada su que como le hago pues no miren todo eso que está allá no está tan ordenada pero bueno yo siempre les muestro la realidad les voy a mostrar también mi outfit que por ahí me puso una muchacha que no querían ver mis outfits déjenme en los comentarios si los quieren ver o no a mí me encanta enseñárselos porque yo siento que si se pueden dar ideas porque a veces no hago tantos vídeos de outfits en el otro canal y pues esto es muy cómodo esto es muy cómodo y se los voy a enseñar préndeme la luz ahorita por favor así es miren traigo este pantalón que lo compré en amazon está ya l está ya l me queda un poquito a grandecito pero siento que así está bien traigo tenis estos son de target si puedo les dejo el enlace traigo una blusa negra sencillita de tirantes y esta chaquetita jacket más vieja que matusalén la verdad yo creo que tiene fácil siete años conmigo chicas me la mandaron de romwe sheen no sé de dónde pero bueno ya nos vamos aquí está mi amigo casqui todos los días platico con él casqui ajá por cascanueces casqui a ver ponte aquí para que les diga hola ya ahorita anda lista con los frascos miren le planche su flequito tú cárgalos mi amor tú cárgalos porque estoy con la cámara mi amigo casqui que está diciéndome que lo deje adentro pero yo le digo no tú vas afuera afuera acuérdate que en la palapa tenemos conexión a la palapa va a ser el compañero del mochi muchos me dijeron que parecía como un robot si yo le digo al mucho que parece terminator bajo cuando bajo de darle el besito aurorita digo ahí está terminator pero está bonito bueno ya nos vamos ya nos vamos a la feria y nos van a acompañar miren todo ese reguero y ni les enseño la cocina pero bueno para que vean no todo es perfecto no todo es perfecto casi ahí está romeo llegamos a la feria de texas hay camionetas y de todo allá van aurorita el mochi andamos buscando a mi hermano nos vamos a ir aquí sentaditos y hay música en vivo lo que le gusta al mochi ahí está allá está la música en vivo a aurorita La papa es muy buena ¿Qué carro es este bombón? Un Challenger ¿Cómo me vería yo en uno de estos? Manejándolo Al cabo que nada más somos tres Pero me lo prestas Te lo presto Para sacarle las migas en la carretera ¿Quieres un deportivo? ¿Quieres un deportivo? A ver, ¿cómo te verías esto ahí? Cuenta ahí Está cerrado Está cerrado Hablamos en los carros ¿No hay la marca de nuestro carro? No, aquí tenemos ahí Volkswagen y... ¿Vi Mercedes por ahí? Y Nissan ¿Mercedes? La V nada más Ah, ok Miren, está bonito este Este es el de la mano La pan Ahí me verán Cuando yo le agarre el amor a los carros Verán Pero a mí los que me gustan Son los Audi Un Audi convertible Un Audi A mí es lo que me gustan O una trocona, mira No, a mí me gustan las trocas A ver, me gustan Yo quiero andar en un convertible En uno rojo Con el pelo así ¿Dónde anda mi hermano? Viendo los carros, creo Ahí está el rojo Mira Ahí está el rojo ¿No se acuerdan de qué novela Era el carro rojo convertible? Creo que era de La Usurpadora De Paola Bracho La Usurpadora A mí me gustaba el Ferrari De Valentino Lanús En no sé qué novela Ah, no Pero ya Ferrari Estamos hablando palabras mayores Mochi Eso sí no se puede Eso no se puede, vamos ¿Te acuerdas, Mochi? Cuando querías tu palapa Ya la tienes Ya la tienes Ahora sí El gazebo ¿Qué es? ¿Qué es? Es un jacuzzi Ah, pero no te puedes subir ahí Para ver Es un jacuzzi Con rocas de cocodrilo ¿Cuánto cuesta? Ocho mil Nueve mil dólares eso Y miren la fuente Y eso también Digo que si tú lo tienes Mira Y ahí podrías poner tu Mascota cocodrilo A ver Sí, ¿verdad? Como tengo muchos cocodrilos Ay, pues te lo compro Qué bonito Un spa ¿Qué es? Tócala Miren esta Es plástico Una de estas Para la esquina de la casa Está grande Qué bonita Vale mil cuatrocientos Pero dice Mochi Que no es piedra Que es plástico Sí, se quiebra No vinimos a la feria A comer Ni a los juegos Vinimos a los carros Andamos viendo carros En todos lados Esta es una Hummer Ya están viendo Ya están viendo Cuál van a comprar Ahí están Mochi Ahora quiero una de esas Está apantallador Pero soy raro ¿En serio? ¿Es de qué? ¿De cuatro personas? ¿Cinco? Cinco Estefano voltea Estefano voltea Con la camionetona esa Ahí estamos Estamos tomándonos la foto del recuerdo Un mundo de gente Pero ya nos logramos Tomar la foto Con luz Ahí viene Parece que va a llover El cielo Se está nublando Ahí vienen los ¿Cómo eran los Pedro Infante, no? Sí Pedro Infante A toda máquina A toda máquina Ahí en los bomberos Los bomberos Qué bonitos Los caballos Arriba los que nos pone Borrachillos ¡Estamos Weiser! ¿Es la voz Weiser? ¡Estamos Weiser! ¡Mira el perro! ¡Guagua! Oye, ¿qué caballotes? Pues son los percherones Oye, ¿pero así no son De ese tamaño o sí? Esos así son Son percherones Parecen caballos gigantes Son percherones Por eso las patas Así están de peludo ¡Ay Dios! Yo nunca los había visto ¡Me está saludando! ¡Hola! ¿Cómo está el pollón? ¡Me saludó! Es el que saluda En la Navidad ¡Hola! ¡Buenos días! Ya cuando va a ir al ira ¡Ira, mira, mira! ¡Ahí me está saludando! ¡Pobrecito! 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 Les dan de tragar Y dormir Y todo el día Y también salen En este ratito A desfilar Y ya ¡Ah, bueno, bueno! Entonces sí Son caballos alemanes No, es que son No, es que son El que sabe Y habla es el Dari Es que sabe tanto Es el que sabe Y habla es el Dari Yo no sé En general Yo estoy viendo No más Y ahí está el perrito Dalmata Esto lo pasan Allá ¡Arriba los ranchos! ¡Arriba los ranchos! ¡El toro! ¡Allá! ¡Alguna vez ¡Allá! ¡Ahí viene Coco! ¡Adiós! 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 ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Y es que esté grande ya! ¡Bravo! ¡Pura gente mayor, ¿verdad? ¡Qué padre! ¡Miren qué bonita! Se ve la Rueda de la Fortuna Allá atrás ¡Mira mucho la pasota! Estamos en camino Veníamos, seguíamos la fila Nosotros Estaba en el puente ¿Debes en el puente colgante? ¡Miren! El puente colgante, miren ¡Ay, ven así! Estamos arriba Manzanas Los niños se van a subir a este Les van a subir a este ¡No te van a subir a este ¡Si no te van a subir a este Parque de la Fortuna! ¡Ahí están! ¡Lex! ¡Bien! ¡Sí, las piernas! ¡Ya, sí las haben! ¡Cuáles son! ¡Bien! ¡Eh, joder! ¡Ahí se subieron! Cada año en las ferias hacen como un concurso de las comidas que más ricos saben o más novedosas y este año ganó la de papas con cangrejos. Voy a probarlas a ver qué tal. Aquí están. A ver, ¿a qué saben? Están calientes, espero. Sí, están muy calientes. Véngalas, probamos. Ah, es crowdfish. Ah, crowdfish, así es como se ve. Trae queso, traen papitas y es este el lugar. Es este el lugar el que ganó. Ya regresamos de la feria y nos fue muy bonito. Fue una tarde muy especial. Estuvimos disfrutando de todos los juegos, de la comida, probamos algunas cosas. Pero quería mandarle un fuerte abrazo y un saludo precioso. Muchas, muchísimas gracias a la belleza que me saludó con sus cuatro niñas y un niño. No me dijo su nombre, pero de verdad que muchas gracias por saludarme. Estábamos en el área de la comida y una de sus niñas se acercó hacia mí y me dijo Aurora y me hizo así y me abrazó. Y luego todas sus niñas también me empezaron a abrazar con tanto amor. Fueron unos abrazos tan bonitos. Gracias a cada una de ustedes que me abrazaron y me dijeron que me seguían, que me veían. Chicas, eran unas niñas. Tenían como siete añitos, seis añitos. Gracias, sentí una vibra bien bonita y como que, no sé, fue un regalo muy grande que de allá arriba me mandó Diosito. Así que les mando un fuerte abrazo. Tienen una mamá bien joven, bien bonita. Son unas niñas muy lindas y gracias por apoyarme, gracias por verme. Y bueno, pues aquí estamos, aquí estamos, siguiendo, les dando contenido. No me imaginaba que mis videos los veían niños. De verdad, yo siempre he pensado que me ven puras señoras, puras amas de casa. Y nunca pensé que el cariño que nos tienen, también hay niños. Qué gran responsabilidad para uno. De verdad que me siento con mucha responsabilidad ahorita de saber que me ven niñas. Gracias. Muchas, muchas gracias por apoyarme y por vernos. Estoy muy contenta.